¿Está bien? Nosotros tenemos y nos firmamos. Él anduvo buscando una casa que más a mi beneficio, el lugar donde yo trabajo. Ya me encontró una, pues miramos varias y esta fue la que más nos gustó por la ubicación que tiene. ¿Cómo estaba antes la casa? Estaba muy destruida. No tenía ni rejas, no tenía nada. Estaba muy vandalizada. Y ahora ya que no la entregaron, en febrero no la entregaron. Cuando vinimos a verla dijimos, es muy diferente. Los trabajos que hicieron la dejaron muy bien. Claudia y Beda Amador Santos. Claudia, cuéntame un poquito. ¿Está contenta con su casa? Ah, sí. ¿Por qué está contenta? Porque está en un lugar donde está todo accesible. Tenemos el camión aquí cerquita, los centros comerciales, y nos queda todo cerca en las escuelas y todo. Oye, ¿y qué le parece este programa? A veces la gente dice, no, no me voy a meter en problemas de comprar una casa usada, que ya estuvo gente. Pero su experiencia, ¿cuál ha sido? Pues la verdad, para mí este, es mucho mejor agarrar una casa así, porque las que están entregando ahorita nuevas por parte de Infonavit, pues te las dan bien lejos. Ya son para las orillas y todo, no hay centros comerciales, no hay nada que te quede cerquita. Las escuelas, como son muchos los que se van a agarrar casas allá, son los cupos limitados. Batalló mucho para escribirlos. Y este, pues a nosotros nos gustó mucho este programa porque pudimos escoger la casa en el sector donde queríamos. Y...